Desde el fin de marzo, que estamos trabajando en esta modalidad virtual, es un trabajo muy intenso que ha demandado, digamos, planificar las clases de otro modo, dando mano a las herramientas tecnológicas y, bueno, de alguna manera reinventarnos como docentes para, bueno, sostener el vínculo con nuestros estudiantes y acompañarlos en la trayectoria escolar de cada uno de ellos. Indudablemente, que trabajar virtualmente, de alguna manera, ha visibilizado, digamos, ciertas inequidades que están presentes en la educación actual, sobre todo porque no todos nuestros estudiantes tienen los recursos tecnológicos para, bueno, sostener esta modalidad virtual. Así que, bueno, con otro grupo de estudiantes imprimimos las actividades, se les llevamos a las casas, buscamos caminos alternativos para que todos, de alguna manera, puedan ir aprendiendo las cuestiones fundamentales para el desarrollo del año. Exactamente. Marcelo, además, bueno, sabemos que todo el mundo está igual trabajando, pero el Pringles ya hacía años y tiene una materia, ¿no?, que trabaja con la tecnología, por ahí a los chicos les va a servir seguramente también. Por un lado, quizás ha sido un poco más fácil, porque ustedes tienen una materia dentro de esto, digamos, lo que es la comunicación, lo que es la virtualidad. Nosotros tenemos una especialidad que es comunicación. Bueno, obviamente que los chicos que están dentro de esa especialidad, bueno, tienen mayor manejo tecnológico y recursos tecnológicos, donde se ha complejizado más la tarea, y en general, digamos, con los alumnos más avanzados, en el ciclo orientado, ha sido más fácil trabajar esta modalidad, porque, bueno, esos estudiantes, la mayoría tienen ya su teléfono propio, donde ha ofrecido mayor dificultad a la propuesta, son los chicos más chicos, a veces por escasez de recursos, porque dependen del teléfono de sus padres, porque sus padres están trabajando, porque por las cuestiones económicas a veces no tienen la conectividad suficiente, entonces, bueno, ahí, o los chiquitos mismos del primer año, que pronto ingresaron a nuestra escuela, y a los 15 días, bueno, pasamos a este tipo de modalidad, y en definitiva casi no conocieron a sus profes, entonces ha sido todo un desafío, no solo a sus profes, a sus propios compañeros, ¿no? Pero bueno, digamos, nosotros tenemos un dispositivo de acompañamiento, se están comunicando permanentemente los profes, especialmente con aquellos chicos que tienen una trayectoria intermitente, los preceptores y las coordinadoras apuntan a la tarea, y bueno, y en algunos casos, con Manuel, el vice director, bueno, estamos yendo a hogares determinados, donde vemos que hay pibes que por distintas circunstancias, bueno, es como que están desconectados de la escuela, entonces, bueno, estamos tratando de esa manera de sostener el vínculo, ¿no? La verdad que ha sido un desafío bastante complejo, estamos tratando de ponerle todo el entusiasmo, con toda la fuerza, pero bueno, no es fácil sostener esto, al principio se pensaba que era por un par de meses, después pensábamos que en agosto tenemos la ilusión de poder volver a la escuela presencial, aunque de una manera dual, como en su momento se dijo, después, bueno, volvió a aparecer la complejidad de la cantidad de contagios, y hoy por hoy, trabajar el ministerio es seguir trabajando con esta modalidad, pero, digamos, sin fecha de regreso ya, entonces, digamos, es como que uno va trabajando día a día, y de hecho, nosotros, de alguna manera, como escuela, venimos formateando la cabeza, planificando, pensando que esto pueda extender ciertos filiales. Marcelo, bueno, sabemos que en este momento están en pleno exámenes, ¿sí?, obviamente a través de la virtualidad. Sí, esto también ha sido todo un desafío, digamos, para los estudiantes, para los docentes, digamos, hasta ahora, el jueves pasado, comenzamos estos exámenes virtuales, y, gracias a Dios, se ha hecho un trabajo previo muy intenso de los docentes con los estudiantes, bueno, habilitando clases virtuales, utilizando plataformas para poderlos acompañar en este contexto tan complejo y tan difícil. Pero, bueno, hay que rogar a Dios que el día que se produce el examen tengamos buena conectividad, que no se nos caiga Wi-Fi y todas estas cuestiones, que, bueno, los que estamos trabajando en tecnología sabemos que a veces uno planifica y la conectividad a veces falla, pero, no, venimos trabajando muy bien, se vienen desplegando los exámenes con normalidad, exitosamente, entonces, la verdad que, en esto me saco el sombrero también de los trabajos previos que han venido haciendo los profes de acompañamiento a sus estudiantes, así que, viene bien la cosa, y por otro lado, estamos, de alguna manera, virtualmente, preparando la fiesta del 21 de septiembre, es como que nos hemos reinventado en esto. Claro, ha costado muchísimo desnaturalizar, digamos, lo que es la estructura de la fiesta nuestra, que es una fiesta muy querida, muy, muy, que forma parte de la cultura institucional, entonces, pero bueno, con los profes de la especialidad naturales, que están en cargo este año, y sobre todo con los chicos de la promo y las chicas de la promo 2020, bueno, tomaron la posta y estamos celebrando la fiesta por ahora, jugando de manera online, digamos, un montón de juegos, con puntajes, y todo eso va generando una serie de filmaciones que van a desembocar en un producto que va a ser socializado con las familias, con las redes sociales, el día 21 de septiembre, como un modo también de estar presentes en ese día tan especial para los chicos, y en este contexto tan complejo, ¿no? Exactamente. Un modo de celebrar su día, ¿no? ¡Gracias!